¿Entonces te vas a disfrazar de la monja? Sí, pero todavía no tengo mi disfraz. ¿Y no se te hace que ya estás muy grandecito para andar pidiendo calaverita? No. ¿Qué entonces es un amargado? No es mi culpa. Además, apenas tengo 18 años, estoy en mi pleno desarrollo. ¿Y todavía te dan dulces? Sí. ¿Y ya tienes acompañante para ir a pedir calaverita? No, todavía no. ¿Y puedo ser tu acompañante? Bueno, digo, si quieres. ¿No que ya estamos muy grandes para pedir calaverita? Bueno, no, pero es que yo tengo un trauma con los disfraces. Una vez cuando era niño me disfracé de piñata y vino otro niño y me dio con un palo. Bueno, pero ve el lado positivo, hiciste feliz a un niño. Ay, sí, con mi dolor. Bueno, ya, ¿y dónde vamos a comprar los disfraces? ¡Ya sé! ¿Y si los compramos en Temu? ¿Temu? Sí, Temu es una aplicación para comprar ropa, zapatos, tenis, cosas para el hogar, decoraciones y entre muchas otras cosas más. ¿En serio? Y lo mejor de todo es que con mi código podemos comprar productos hasta con el 90% de descuento. Podemos comprar los disfraces en Temu. Sí, ¿y ustedes qué esperan para echarle un vistazo a Temu? El enlace está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy contando a Emilio sobre Temu. ¡Es genial, chavos! Yo me compré estos tenis. Pues a ver si no los regaña su mujer. No, Emilio, porque tenían un descuentazo gracias al código que me dio Ramiro. De acuerdo, ping. Punk. Con. Profes. ¿Nombre completo? Susana Bernabé Andrade. ¿Edad? 43 años. ¿Apodo? Mis alumnos me dicen suci. ¿Soltera o en una relación? En una relación. Con. El profesor Julio. ¿Cuál es su bebida embriagante favorita? Ay, pues de vez en cuando una chela. Sí, ¿por qué no? ¿Verdad que sí? ¿Quién le cae mal de la escuela? Ay, las que despachan en la cafetería. ¿Motivo? Es que todavía de que dan bien cara la comida te despachan con su jeta. Sí, la neta sí. Hasta yo las odio. ¿Alumno favorito? La verdad tú y Emilio son bien chistosos. ¿Quién le gusta de la escuela? Ay, el profesor de inglés. ¿Qué le hubiera gustado ser si no hubiera sido profesora? La verdad, la verdad me hubiera gustado ser bailarina de table dance. Es que está bien padre cómo se mueven y todo. Ay, ¿quién viene a la orientadora? ¿A quién reprobaría? Ay, a la odiosa de Regina. Ay, cómo me cae mal esta niña, en serio, ¿eh? Papel que cumple en la escuela. La que regaña a los alumnos. ¿Cómo se definiría en una palabra? Organizada. ¿Con quién de la escuela pasaría una noche? Con el profesor Julio. ¿Se ha besado con alguien de la escuela? Con varios. Ay, no, no, no se crean, eh, chicos, no. ¿Algo que le quiera decir a alguien de la escuela en secreto? Que me pase su número para que platiquemos. ¿A quién le pasa la bolita? Al profesor Julio. Ok, pues ya lo saben, amigos. Nos vemos en el próximo ping pong en la escuela. Mmm, rosa, qué rico huele, gracias. ¿Qué onda, Emilio? ¿Qué hace Regina? Me está haciendo un directo reaccionando a los regalos que le envían sus seguidores. Ay, ya nada más faltaba eso. Ahora ya no nada más los voy a ver en mi celular, sino que también aquí en el salón. Mmm, rosa, qué rico huele. Barra de chocolate, ñam, 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 ñam. Oye, Regina, ¿y si mejor te pones a trabajar? Ja, 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 sí, ya ponte a chambear, a chambear, a chambear. Déjame de molestar, Ramiro, y tú mejor ni digas nada, Emilio, porque ya te vi mandándome regalos. ¿Neta le manda regalos a esta pobre limosnera virtual? Ay, ay, nada más fue por lástima. ¿Ah? Pero ya en serio, Regina, ¿por qué no mejor buscas un trabajo? Además, ¿cuánto puedes ganar haciendo eso? Pues con el directo de ayer más o menos gané como seis mil pesos. ¿En serio, Emilio? ¿Y si hacemos directos pidiendo regalos, no nos podemos dar el lujo de dejar pasar esa oportunidad? Sí, y hacer el ridículo como lo hace Regina. No, gracias, Ramiro, yo paso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? Nada, profe. Estaba proponiendo a Emilio hacer directos para pedir regalos. ¿Y a poco van a hacer el ridículo pidiendo regalos igual que todos esos que lo hacen? Bueno, es que Regina con cada directo gana más de seis mil pesos. ¿Seis mil pesos? Pues piénsalo bien, Emilio. Profe, ¿qué hace? Elote, ñam, ñam, ñam. Estoy haciendo directos, chavos. Sale más que de profe. Trauma nuevo desbloqueado. Ok, ping pong con... Regina. Nombre completo. Regina Castillo Gutiérrez. ¿Edad? 17 años. ¿Apodo? Pues me dicen Regi. Pues yo le digo la castrosa. Perdón, ¿qué diga? ¿Soltera o en una relación? En una relación. ¿Con? Ay, con un chavo que no va en esta escuela. Así son todas, todas, mienten, no hay que creerles. Bueno, seguimos. ¿Bebida embriagante favorita? Yo digo que es el tequila y el vodka. ¿Quién te cae mal del salón? Emilio. ¿Motivo? Es que se la pasa recordándome que lo engañé. Profesor favorito. Creo que es el profesor de inglés y aparte porque está guapo. ¿Quién te gusta de la escuela? Nadie, le soy fiel a mi novio. Sí, eso dicen y después te ponen el cuerno con el primer mocoso de kinder que ven. Seguimos. ¿Quién es la más guapa del salón? Ay, mi nena, Valeria. ¿Quién es el más guapo del salón? Pues creo que nadie. ¿Cómo te definirías en una palabra? Linda. ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? Ay, con el profe de inglés. ¿No lo van a subir, verdad? Ustedes son testigos, hasta con el profe de inglés me engañaba. Ya, Emilio, tranquilízate. Seguimos. ¿Con quién del salón te has besado? Con Emilio. Algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto. Que me encanta ser su amiga y ojalá nunca nos separemos. ¿Y a quién le pasas la bolita? A la orientadora Susana. Ok, chicos, entonces nos vemos en el próximo ping pong en la escuela. Ya, Emilio. Y jálese, mi compa, 4x4, 16. Y puro corrido bélico, viejo. Coco, agua, Coco, agua, Coco, Coco, agua. Ahora tú que traes, Ramiro. Ando cantando un corrido bélico, viejo. Es un temita nuevo que andamos estrenando por ahí. ¿Y en dónde que no lo he escuchado? Viejo, tú ten paciencia. Pronto va a estar en todas las plataformas de music ahí para que la vayas a escuchar. Ok, y está bien. Pero ¿por qué hablas así como el Felipe? Bueno, ya te estamos viendo lo de un video oficial para la gallinita Coco, guá. Y estaba pensando en ti para que fueras el protagonista. ¿Ah, sí? ¿Y qué tengo que hacer o qué? Ah, pues solo tienes que salir con un traje de gallina, una gorrita y una mochila bien bélicona. Y bailar más o menos así, mira. Así. Coco, guá, guá, Coco, guá. No voy a salir bailando como si fuera una gallina en tu video, Ramiro. No manches. También tenía pensado contratar a dos modelos para que salieran bailando a tu lado. Que, por otro lado, yo soy tu amigo y tengo que apoyarte en todos tus proyectos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estoy convenciendo a Emilio para que salga en el video oficial de la gallinita Coco, guá, belicona. Oye, Ramiro, tú ya me has dicho a mí que yo iba a salir en tu video, hijo. Pues sí, profe, pero no quiero tener problemas con sus mujeres. Ay, yo quería dos modelos bailando conmigo. ¿Cómo lo que quieres a dos modelos bailando contigo, Julio? Ay, chavos, mejor ya me voy. No quiero que sean testigos de mi muerte. ¡Córrale, profe, córrale! No vaya a ser que me lo alcancen. Bueno, ¿y tienes fotos de las modelos, Ramiro? Sí, mira, aquí están. Nada más no te vayas a enamorar, ¿eh? ¡Julio! Chicos, ¿no vieron para dónde se fue el profe, Julio? Se fue para allá, orientadora. ¡Eh, orientadora! ¿No le gustaría salir de modelo en un video bailando? Ay, ¿de modelo yo? Cosas que hacen los amigos príncipe. Te aparta un lugar junto a él. ¡Ramiro, Ramiro, siéntate acá, ya lo calenté por ti! ¡Gracias, Emilio, ya voy! Te avisa cuando no escuchas el pase de lista. ¡Emilio Alvarado! ¡Emilio, te hablan! ¿Quién? ¡El profe! ¡Está pasando el liste y ya te nombró! ¡Di presente! ¡Ah, sí! ¡Presente, profe! Te comparte de sus galletas favoritas. ¡Ramiro, ¿quieres una galleta? ¡Sí, Emilio! ¡Sabes que son mis favoritas! ¡Lo sé! ¿Quieres otra? Te espera hasta que termines de anotar para salir juntos. ¡Emilio, si quieres ya vete adelantando! ¡No, te espero! Mejor apúrate para que ya nos vayamos. ¡Listo, Emilio, ya terminé! ¿Y tú, principio o princesa, con quién cantas? Ok, Pink. Punk. Con. Valeria. ¿Nombre completo? Valeria Leonard Rodríguez. ¿Edad? 17 años. ¿Apodo? Pues la mayoría me dice güera oxigenada, pero cierre a mi cabello, neta. Ok, ¿soltera o en una relación? En una relación. ¿Con? Contigo. ¿Tu bebida embriagante favorita? Pues yo creo que el tequila. ¿Quién te cae mal del salón? Ay, David. ¿Motivo? Es que se la pasa diciendo cosas bien raras, así como de otakus. ¿Quién te cae mejor del salón? Mi mejor amiga, Regina. ¡Te amo, bebé! Profesor favorito. Ay, la profesora de inglés es bien linda. Pardaz, pardaz. Digo, ¿hay alguien que te guste de la escuela aparte de mí? No, nadie. ¿Quién es la más guapa del salón? Yo, obviamente. ¿Quién es el más guapo del salón? Tú. Gracias. Este, ¿papel que ocupas en el salón? Pues ser inteligente y la bonita. ¿Cómo te definirías en una palabra? Buena onda. Ok. ¿Con quién de la escuela pasarías una noche? Ay, pues obviamente contigo. ¿Te has besado con alguien del salón aparte de mí? Ay, con David. Ok. ¿Qué? ¿Con David? ¿En serio te gustaba David? No, fue por un reto. Menos mal. Ok. ¿Algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Que es la mejor y que espero que nuestra amistad dure para toda la vida. Y por último, ¿a quién le pasas la bolita? Ay, a Regina. Ok. Entonces nos vemos en el próximo ping pong en la escuela. ¿En serio te besaste con David? Vale, me regalas perfume. Es que siento que huelo a sudor. Pues mejor bañate. Pues yo sí me baño, fíjate. Yo no soy como otras personas que no se bañan disque para ahorrar agua. Emilio, ¿por qué le dijiste a Regina de mi secreto del por qué no me baño? Ay, yo ni siquiera estaba hablando de ti, Ramiro. Valeria, ¿sí me regalas perfume porfis? Regina, si te vas a echar perfume, vete para allá afuera. Pues no, yo me voy a echar perfume donde yo quiera. Ah, qué rico huele. Sí, huele rico. Sí, es que es Citrus Marín de Dozier. ¿Dozier? ¿Qué no es la marca de perfumes que se inspira en grandes diseñadores para hacer sus perfumes orgánicos? ¿Y también hay para hombre? Sí, hay para hombre y mujer. Los puedes comprar en el enlace que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos hablando de los perfumes orgánicos de Dozier. Pues huelen riquísimo, ¿eh? Pa, 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 pa. ¡Dioses! ¡Denme su poder! No, eso no se vale, sino también se vale el golpe de los nueve puños. Pero eso solo es en la quinta temporada y estamos en la segunda. En ese caso no pidas ayuda a los dioses porque eso solo es en la primera temporada. Ay, ok, está bien. Bueno, vamos a seguir. Veo que no te rindes, joven espadachín. Espadachín. ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué haces? Aquí viene una pelea legendaria entre dos otakus. ¿Y quién va ganando? Pues hasta ahorita creo que David. Pero sí está muy reñido esto. En ese caso le apuesto 50 pesos a David. Yo le apuesto 50 pesos a Lalo. Hecho. ¡Dale, David! ¡Ya pégale! Espada de fuego. Te corto con los siete filos del inframundo. ¡Ah! Ya no le avises, David. ¡Tú pégale! Ay, ya estuvo que perdí mis 50 pesos. ¡Dale, Lalo! No dejes que te intimida. ¡Ah! ¡El poder de los trece rayos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Muero! ¡Muero! Pero me explotó con el escudo del malvado hechicero. ¡Ah! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¡David! ¡No te preocupes, hijo! ¡Yo por ti! ¡Déjalo, desgraciado! ¡Deja, David! ¡No! ¡No, profe! ¡Uy! 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 ¿Pero por qué no me dijeron que era cinta negra en Tecuando, chavos? Pues porque David y Lalo solo estaban jugando, profe. Ya no sabíamos si defenderlo de usted o hablarle a la orientadora hasta que Eduardo se afiadó de usted. ¿Ramiro, viniste a la escuela? Sí. ¿Por qué? Pues es que como cuando hace calor no vienes, pensé que con este frío menos ibas a venir. Pues ya casi no venía, pero mi mamá me dijo algo que me motivó a venir a la escuela. ¿Qué te dijo? Me dijo, no me importa que esté nevando, tú te largas a la escuela porque no te quiero aquí de flojo. Así me dijo. No, pues con esas palabras, ¿quién no se motiva? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? Ah, qué frijolazo hace, como diría la chaviza. Profe, ¿de dónde sacó esa chamarra? A un baboso se lo olvidó en el asiento del metro. ¿Y qué me lo traigo? Hasta me bajé una estación antes. ¿Estás seguro de que lo dejaron en el asiento del metro? A mí se me hace muy familiar esa chamarra. Sí, hijo. Además está buena para estos fríos. Yo traigo doble suéter y un panza abajo del pantalón. Yo no sé por qué no mejor suspenden las clases. Un día en lugar de perros se nos van a meter pingüinos al salón. Es lo mismo que yo digo, profe. No, y por poco ya no vengo. Pero mi esposa me dijo algo que me motivó a venir. ¿Qué le dijo, profe? Me dijo, si me dejas con este frío que hace, cuando regrese ya no me vas a encontrar. Ojalá lo cumpla la desgraciada. Aquí está, profe. ¿Sí me puede dar mi chamarra, por favor, porque me estoy muriendo de frío? ¿Entonces la chamarra es tuya, Felipe? Pues sí, profe. Hasta mi nombre tiene bordado. ¡Ah, caray! Yo pensé que era la marca. Pues, ¿quién te manda a dejarla en el asiento del metro, hijo? O si no la dejé en el asiento del metro, la puse ahí en lo que me quitaba el suéter de la escuela. Sí, 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 ya, ten. Regi, ¿me prestas tu plancha para el cabello ahorita que la termines de ocupar? Sí, bebé, lo mientras vete maquillando y ahorita te la presto. Ya casi la termino de ocupar. Ay, siento que este color de labial no me queda. ¿Tú qué opinas, bebé? No, sí te queda, vale. Ya desocupé la plancha, ten. ¿Me prestas tu delineador? Emilio, conéctame el proyector, por favor. No puedo. ¿Cómo que no puedes? A ver, Emilio, te estás pidiendo un favor. No, en serio que no puedo. Es que Regina conectó su plancha para el cabello en el enchufe que es del proyector. A ver, Regina, aquí no es salón de belleza. Me desconectas esa plancha y no quiero ver que la estés usando. Orientadora, pero nosotras ya terminamos el trabajo que nos puso. No me importa, Regina. Me guardas esa plancha y no quiero ver que se estén maquillando. Si ya terminaron con el trabajo, pasamos con el siguiente ejercicio. Ay, no, orientadora. Valeria, déjale el cabello a tu compañera y si se van a estar maquillando se me van a la orientación. Ay, orientadora, ¿quién la entiende? Cuando venimos despeinadas que nos arreglemos y ahorita que nos estamos arreglando nos regaña. Pues sí, pero ustedes ya parecen payasas con tanto maquillaje. ¿Y por qué no nos ponele? Pero usted también viene maquillada. Sí, pero yo me maquillo en mi casa, no vengo a maquillarme aquí en la escuela. Ay, orientadora, como si fuera un delito maquillarnos. No, no es un delito, Regina. Pero aquí no es salón de belleza, vienen a estudiar o a maquillarse. Es que no podemos estar así de demacradas. Además, es culpa de los profesores por dejarnos tanta tarea. Pues yo creo que si no te maquillaras en las clases, te daría tiempo de hacer la tarea aquí. Regina, tienes razón, bebé. Mejor ya hay que apurarnos. Hasta que alguien las puso en su lugar. Y tú, Ramiro, deja de estar comiendo, que aquí en el restaurante. ¿Y qué pasó, chavos? ¿Adivinen qué? Ya me llegó mi pedido de temo. Vamos a abrirlo juntos. Lo primero que me pedí fue una rasuradora. La voy a abrir y se las enseño cómo funciona. Miren, chavos, en el empaque viene su cable para cargarla. Y obviamente la maquinita de rasurar. Vámonos con el siguiente artículo. Y ya que estaba en el cuidado de mi imagen, también me compré esta máquina para cortar cabello. La voy a sacar para enseñarles cómo funciona. En el empaque también viene su cablecito para cargarla, sus cepillos y la máquina. Y vean cómo funciona. Vámonos con el siguiente artículo, chavos. Y seguimos con el cuidado de la piel con esta maquinita que sirve para quitar los pelitos que salen en la nariz. La voy a destapar y se las enseño cómo funciona. En el empaque solo viene su cepillito y como es de pila solamente lo abres y empiezas a rasurarte los vellitos que te salen adentro de la nariz o de las orejas también, chavos. Vámonos con el siguiente artículo. Lo siguiente que me pedí fue esta chamarrita tipo bomber que se ve de muy buena calidad. Y lo mejor de todo tiene borrega por dentro. Me la voy a poner y se las muestro cómo se me ve. Pues muy calientita y muy buena para estos fríos que ya se acercan. Vámonos con el siguiente artículo. Y ya por último me compré estos tenis, chavos. Bueno, no son para mí, son para mi mujer. Es para que no me regañe por andar comprando en Temu. Es que todo está padrísimo y a unos precios padrísimos. Y para que vayan a ver todo lo que Temu tiene para ustedes, les dejo el enlace. Está en la descripción del perfil de Diego Chávez. Nos vemos hasta la próxima. Ya me voy a mi clase, chavos. No tenis ni gol, pero voy a sorprender. Ok, Pink Punk con... David. ¿Nombre completo? David Enríquez Juárez. ¿Apodo? David o el Come Verdes o Benito Juárez. ¿Edad? 18 años. ¿Estado civil? Casado. ¿Estás casado? ¿Con quién? Con Minecraft, el mejor juego del mundo. Ah, bebida embriagante favorita. Yo no tomo. Bueno, solo a veces, pero puro ponche de frutas. ¿Comida favorita? La pizza. ¿Quién te cae mal del salón? Ay, tú y Emilio. ¿Motivo? Porque se la pasan molestándome. ¿Quién te cae bien del salón? Regina. ¿Profesor favorito? Mmm, la orientadora Susy. ¿Te gusta alguien del salón? Ay, no, guácala. Todas las niñas del salón escuchan reggaetón y eso me provoca vómito en los... ¿Tú vomitas por los oídos? Ay, no, tonto, es una metáfora. ¿Quién es la más guapa del salón? Nadie, pero en Roblox hay una niña que me gusta. Ay, no, ya lo dije. ¿Descubierto? ¿Quién es el más guapo del salón? Oh, no, pregunta incómoda. ¿Cómo te definirías en una palabra? Ay, no lo sé. Gamer. ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? Otra pregunta incómoda, vámonos. ¿Te has besado con alguien del salón? No, de hecho no he dado mi primer beso. Estoy esperando a la elfa indicada. ¿Algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? No sé, que me cae bien y que estoy esperando a que me acepte mi invitación para jugar Fortnite. ¿A quién le pasas la bolita? Mmm, a Miguelito. Aunque me cae un poco mal ese niño. Ok, amigos, nos vemos en el próximo ping pong en la escuela. Ya, mucho Grinch por el día de hoy. Güey, neta no sé por qué se pinta el cabello de rubio. No le queda para nada. Ay, sí, bebé, parece chocoflan. No, ¿y ya viste con quién empezó a andar? Neta no entiendo cómo Alexis le pudo hacer caso. Ay, bebé, pero aún así no me deja de mandar mensajes. Ayer me mandó un hola. Güey, eso naco. Pues más nacas se ven ustedes criticando a los demás. No estamos criticando, estamos dando nuestra humilde opinión personal. Pues su humilde opinión personal se la deberían de guardar. Ay, Ramiro, ¿y tú por qué te metes en nuestra plática? Nunca te invitamos, ¿o sí? Además, tú y Ramiro también se la pasan criticando a todo el mundo. Claro que no. Ramiro y yo somos incapaces de criticar o juzgar a los demás. Emilio, ¿ya viste a Noemí? Se pintó el cabello de rubio y ahora parece chocoflan. Ramiro, justamente de eso estábamos platicando. Que tú y yo somos incapaces de juzgar a los demás. Ay, por favor, Emilio. Si bien que luego andamos hablando mal de Regina y de todos los que nos caen mal. Bueno, pero no los criticamos. Ay, ¿cómo no, Emilio? Criticamos hasta la forma de respirar. No te hagas el santo, ¿eh? Pero eso era antes cuando nos caían mal algunas personas. ¿Antes? Por favor, Emilio. Si bien que estábamos criticando ayer a Regina cuando pasó a exponer. Pero fueron críticas para mí y nunca dije nada malo. ¿Cómo no? Si hasta dijiste que parecía que estaba hablando en Totonaca porque leía bien raro. Pero lo bueno es que tú no hablas mal de la gente ni la criticas, ¿verdad, Emilio? ¡Ah, cómo no! Si ya hasta le dicen la patichapoy de prepa a tres chavos. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Ay, Ramiro, ¿estás seguro de esto? ¿Qué tal si nos ven? Que no, Emilio. Pero relájate, no es la primera vez que lo hago. ¿O sea que ya te has saltado la barra del escuelo otras veces? Bueno, esta y una vez que me vieron y pensaron que era un ratero. ¿Y cómo se dieron cuenta de que no eras un ratero? Ah, es que mientras me estaban apiedrando, yo les gritaba. ¡Soy Ramiro del Grupo 109! ¡Soy Ramiro del Grupo 109! Y nada más así me dejaron de aventar piedras. Y si mejor nos vamos al salón. Como que de pronto se me quitaron las ganas de irme de pinta. No seas miedoso, Emilio. Ya estamos aquí. Bueno, vas tú primero. No, 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 no. Vas tú primero. Ten, agarra mis manos de escaloncito. Espérame, ya casi estoy subiendo, espera. Oye, Emilio, pues así que tú digas que flaco estás hoy, casi no pesas. Pues no, ¿eh? Ya, Ramiro, vas tú. Ya voy, Emilio, nada más que no puedo. No te preocupes, hijo, yo te ayudo. Gracias, profe. ¿Profe? ¿Qué haces aquí? Más bien tú, ¿qué haces aquí? ¿Yo? Nada, profe. Admirando la naturaleza, los pajaritos. Ramiro, te estás tardando mucho. ¿Qué hace allá afuera, Emilio? Se van a ir de pinta, ¿verdad, hijo? No, 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 profe. Bueno, ya no, porque ya nos cachustes. ¿Y qué esperas, hijo? Vámonos antes de que nos vean. Profe, Julio, ¿qué haces ahí trepado como chango? ¿Me creerías si te digo que estoy disfrutando de la naturaleza, Susi? ¿En serio creyeron que no nos íbamos a dar cuenta de que se iban de pinta? En mi defensa puedo decir que Ramiro me obligó a irme de pinta con él. ¡A mí también me obligó a irme de pinta con él! ¡Yo no quería, Susi! ¿Qué onda, Emilio? ¡Ay, Ramiro, ya te dije que no me gusta que me estés nalgueando! ¡Ay, Emilio, no te enojes! Son nalgaditas de amigos. Pues aunque sean de amigos, ya te dije que no. Además, luego son bien malpensados en el salón. Relájate, no creo que sean tan malpensados. Güey, neta que yo vi con mis propios ojos cuando Ramiro le dio la nalgada a Emilio. ¿O sea que me está engañando con su mejor amigo? Neta que ya se me hacía raro que no se separara ni para ir al baño. Bebé, siento mucho decírtelo, pero Ramiro te está poniendo el cuerno con su mejor amigo. ¿Pero qué no iba a imaginar tan hombrecitos que se veían esos dos? Con razón no se separaban ni para ir al baño. Con razón a mí no me dejaban de molestar. Los dos querían conmigo. Ya ves, Ramiro, ahora todos piensan que tú y yo somos novios. Todo por estar disque reforzando la amistad con tus nalgadas. Emilio, mientras tú y yo sepamos que no somos novios, no tenemos por qué preocuparnos. Ajá, ¿y qué tal si se entera Regina? Ay, pues si se entera Regina... Oye, pero tú y Regina ya no son nada. Bueno, es que ya sabes lo que dicen, la esperanza es el último que muere. Ah, ¿y qué tal si se entera Valeria? Bueno, eso sí. Pero Valeria sabe que yo nunca la engañaría. Además, ya te dije, Emilio, son puros chismes. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos investigando a ver quién fue el sapo que dijo que Ramiro y yo somos novios. No se preocupen, chavos, si son novios no pasa nada. Solo que qué malo que no me lo hayan contado antes. Profe, Emilio y yo no somos novios. Ramiro, lo nuestro se terminó hasta nunca. Pues no estaría mal que lo intentaran. ¿Qué? Ay, no, guácala. Valeria, espérame. Sí, profe, qué asco. ¿Niños no quieren una rebanada de pastel, un flan o un postre? Ah, ¿tú nos estás convidando a nosotros? No, es que los estoy vendiendo. Ya se me hacía muy bonito para ser cierto. ¿Y a cómo los estás dando? La rebanada de pastel a 120, el chocoflan a 70 y las galletas a 20 pesos cada una. ¿Y no le pierdes? Por mi casa con 120 pesos te compras un pastel entero. Pero no son del Costco, además están súper ricos. Pues yo sí te voy a comprar una galleta, todo sea por apoyarte en tu emprendimiento. Ok, toma tu galleta y te cobro 20 pesos. ¿20 pesos por esta galleta? Oye, Regina, yo pensé que eran más grandes. No, las grandes las doy en 50, pero como luego, luego se ve que no traen ni en qué caerse muertos, pues para qué se las ofrezco. ¿Y por qué no mejor primero nos das una prueba? Si nos gusta, te compramos y si no, pues no. Pues no, porque no doy pruebas. Pues si no das las pruebas, el profe ya se está comiendo tu changarro. Están buenísimos tus pastelitos, hija. Profe, deja ahí esos pasteles, son para vender. Uy, profe, ya se endeudó. Ahora me debes 120 pesos, profe. Pero si solo me comió una rebanada y ganó todo el pastel. La rebanada está en 120. Ni lo que gana en un día como profesor. ¿Aceptas historias a cambio de tus pastelitos, hija? Ya tengo 30 seguidores. No, solo en efectivo. Uy, no, pues ya mejor vete olvidando de tu dinero, Regina. Ya estuvo que nunca te pagó. Bueno, 29 seguidores, hija. Ya me dejó de seguir mi esposa. Ok, amigos, estamos con... Emilio. ¿Cuánto cuesta tu outfit? Empezando por tu playera. Pues mi playera Polo me costó 230 pesos. Es de un diseñador de Oaxaca. Pues está muy bonita y se ve que es de algodón. ¿Tu pantalón cuánto te costó? Mi pantalón me costó más o menos... ¿Puede ser en dólares? Claro que no, Emilio. Estamos en México. En pesos mexicanos, hijo. En pesos mexicanos. Pues mi pantalón es de Luis Víctor y me costó alrededor de 100 pesos. Ahí por el tianguis de los lunes de mi casa. Pues fue una ganga, eh. Una ofertota. Tu sudadera, ¿cuánto te costó, Emilio? Mi hoodie me costó alrededor de 300 pesos porque es de tela de java morada. Yo la veo verde. Sí, es que se hizo así porque la lavé con cloro. Ok, tu cinturón, ¿cuánto te costó? Mi cinturón es de la marca Fuchi y me costó alrededor de 100 pesos. Ahí en la paca. Eres cazador de ofertas, eh. Ahora sí, vámonos con tus lentes. Mis lentes son de la marca Reymundo y me costaron alrededor de 4 dólares. ¿Qué pesos mexicanos, Emilio? No estamos en Estados Unidos. Sí, perdón. Me costaron 70 pesos. Ok, tu reloj, ¿cuánto te costó? Ese sí se ve caro. Sí, sí, de hecho, de hecho. El Trollex me costó 120 pesos. Me dijeron que era solar, pero de las 12 ya no pasó. Ok, le vieron la cara. Y por último, ¿esos zapatitos cuánto te costaron, Emilio? No, fíjate que esos sí no tienen un valor como tal. Ok, se respeta. Supongo que te los regaló tu abuelita o alguna novia de por ahí. No, es que me los encontré en la calle y como estaba el par, que los agarro y que me los traigo. Ok, ya te puedes ir, Emilio. Puras penas contigo. Nos vemos en el próximo video, amigos. ¡Emilio, Emilio! ¡No manches, Ramiro! Le pegaste a David. ¡Ramiro, déjame de aventar tus bolitas de papel! ¡Ya! Ya, David, fue sin querer. ¡Emilio! ¡Ramiro, recógeme esa bolita de papel inmediatamente! ¡Hasta ya en la orientación se escuchan tus gritotes! Sí, orientadora. A ver, su compañero David se fue a quejar conmigo la orientación de que le están aventando bolitas de papel. Yo no fui orientadora, fue Ramiro. ¡Qué gran amigo eres, Emilio! ¡Ramiro, ve por una escoba a la conserjería y te me pones a barrer todo el salón! ¡Ay, ya ves, David, todo por tu culpa! Ahora en lugar de David te vamos a decir el niño chismes. ¡Ya, Ramiro, ve por la escoba! ¡Rápido! Ya voy. ¿Puedo pasar a orientadora? ¡Todo el salón, Ramiro! ¡Y muévete! ¡Y que quede bien limpio! ¡Órale, muévete! ¡Ahora sí! ¡Qué, qué, qué! ¡Ay, nada más hacen bien sus patas, ¿sí? Ya ves, Ramiro, te dije que estudiaras. Como que tienes basura ahí, Emilio. ¡No, Ramiro, ya! ¡Ya te apurás, Ramiro, por favor! Si sigues de gallito te vas a poner a barrer, pero toda la escuela. ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! ¡Alza bien tus patas, Emilio! Ya ves, Ramiro, te dije que estudiaras, hijo, pero no me haces caso. Regina, deja de estar tirando basura. Ya ves, chavos, les dije que Ramiro es bien alegre porque siempre va riendo. Lo bueno es que no se dedica a ser comediante, profe, porque si no ya se hubiera muerto de hambre. Güey, qué pedo, tu novia entró llorando. Sí, voy a ver qué tiene. Valeria, ¿qué tienes? ¿Te pasa algo? ¡No, quiero estar sola, por favor, Ramiro! A ver, Ramiro, quítate, déjame ayudarla. A ver, Regina, ella me acaba de decir que quiere estar sola. Pues sí, Ramiro, pero eso en lenguaje de mujeres quiere decir que quiere estar con su mejor amiga. ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué tienes? Pues aquí en el diccionario no dice nada. Si quieres me puedo quedar aquí contigo, Valeria, para lo que necesites. ¡Que no, Ramiro! ¿Que no entiendes que quiere estar sola? Ramiro, mejor vente para acá conmigo. A ver, Valeria, veme. Tú no hiciste nada malo. Repite, tú no hiciste nada malo. ¡Yo no hice nada malo! Ok, ahora que ya estás más tranquila, cuéntame. ¿Qué pasó, bebé? Es que mi mamá me castigó porque en el semestre pasado saqué 9.9 y no 10. Ok, a ver, pero tú sabes que en este semestre le vas a echar ganas para que saques 10. Pero es que ya me prohibió andar con Ramiro. Valeria, pero es que yo no... Ramiro, ya íbamos bien. A ver, Emilio, llévate a tu amigo a otro lugar porque no está ayudando mucho que digamos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, aquí viendo que ya tenemos una psicóloga nueva en el salón. Ah, sí, ¿y quién es? Regina. ¡Ah, qué bueno! Oye, Regina, fíjate que ayer mi esposa me gritó que era un bueno para nada. ¿Qué puedo hacer, hija? Ok, a ver, veme. Tú no hiciste nada malo. Repite, tú... ¡Yo no hice nada malo! ¡No! Nada más la engaña con la orientadora Susy. Vamos a jugar qué se siente y el primero que se enoje pierde. ¿Estás listo, Emilio? Sí. ¿Estás listo, profe? Sí, Ramiro, te voy a hacer tristas, Emilio. Ok, empiezas tú, Emilio. A ver, ¿qué se siente que todos nos duermamos en su clase porque nos aburre? ¡Ay, eso qué! ¡Hasta yo me duermo! Sí, sí, ok, sigue usted, profe. ¿Qué se siente que te ponga diez nada más por lástima para que no te regañe tu mami? ¡Claro que no! Vas tú, Emilio. ¿Qué se siente que la orientadora Susana esté con usted nada más porque el profe de inglés no le hizo caso? Y... ¡Oh, profe! Contéstele, contéstele. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que Regina te haya dejado porque eres bien aburrido y ahora nada más por eso quieres ser igual a Ramiro? ¡Oh, oye, Emilio! ¿La dejamos hasta aquí? No. ¿Qué se siente que en la escuela lo conozcan como el hambre porque siempre anda pidiendo fiado en la cafetería? ¡Oh! Sí, eso sí enoja, profe. ¿La dejamos hasta aquí? No, Ramiro. ¿Qué se siente que te conozcan como el cuatro ojos al cuadrado? Porque aunque te ponían los cuernos enfrente de ti, tú no te dabas cuenta. ¡Ah! ¡Oh, ya esto sí calienta, amigos! Contéstele, Emilio. No. ¡Ah! ¿Qué se siente que a sus hijos sí les ponga el lonche y a usted no? ¡Ii! Pues, ¿qué se siente que me voy a ligar a tu jefa a ver si me lo pone ella? ¡Ah! Ya perdió el profe. Ya se enojó. Ya, ya, ya. La vamos a dejar aquí. Y, amigos, nos vemos en el próximo ¿Qué se siente en la escuela? Ya, profe, no se enoje. Emilio, ¿ya supiste que van a fumigar la escuela por un brote de chinches que hubo? Ya ves, Ramiro, pero sigues de necio sin querer bañarte diario. Ya te dije que el agua es para las plantas. Mi amor, digo, profe, ¿puedo pasar? Le voy a dar un aviso a los chicos. Claro que sí, orientadora, pase. A ver, chavos, les van a dar un aviso. A ver, chicos, ya, silencio, se callan. Regina, ya te callas. Nos enteramos que hubo un brote de chinches aquí en la escuela. Ah, sí, orientadora, yo vi a una. ¿En dónde, Ramiro? Aquí, mire, se llama Regina. A ver, Ramiro, esto es en serio. A ver, chicos, esto no es un juego. Ya está pasando en muchas escuelas y desgraciadamente nosotros somos una de ellas. ¿O sea que vamos a morir picoteados por chinches? ¡Ay, no! Chicos, cálmense, no se preocupen, que por eso vamos a fumigar para que no se propague más. Era de esperarse. Esta escuela, duras penas, tiene papel en los baños. A ver, Emilio, si no ponemos papel en los baños es porque muchos de ustedes lo desperdician. Buenos días, chicos, buenos días, maestra. ¿Puedo pasar? Es que voy a fumigar este salón. ¿O es que no le pagaron a un fumigador profesional? Oye, ¿qué te pasa, José? Yo antes de ser conserje fui fumigador profesional. Nada más y les voy a encargar, chicos. Tápense los ojos, la boca y la nariz. A ver, no. ¿Van a fumigar el salón con nosotros adentro? A ver, chicos, el producto es inofensivo. Nada más no abran la boca, no abran los ojos y no respiren. ¡Ahí les va! ¡No, don Memo, espérese! A ver, chicos, guarden la calma. Por fin van a terminar con la plaga de chinches. ¡Sí, van a terminar con las chinches! ¡Y también con nosotros! No manches, Ramiro, no traigo mi credencial y no me van a dejar pasar. Pues entonces no hay que entrar y mejor nos vamos a tomar. Ramiro, son las 7 de la mañana. Ah, mira, ya la encontré. ¡Ay, cómo dio ese profe! ¿Puedes creer que no me quiso revisar mi libreta nada más porque no tiene margen? Como si fuéramos niños de kinder. Solo por eso vámonos a tomar saliendo de la escuela. No voy a tomar nada más porque el profe no me quiso revisar mi libreta. Y aparte es lunes, ¿quién toma en lunes? Y solo por eso se enojó, yo ni siquiera tuve la culpa. Para empezar, yo ni conozco a esa niña. Pues solo deja que se le pase el coraje y ya después platican para solucionarlo. Mejor vamos a tomar para curar estas heridas que traigo por dentro. No, mejor ya vámonos al salón porque ya se terminó el receso. ¡A huevo, Ramiro! Pasé con 10 álgebra y hasta me felicitó. ¡Pues vamos a tomar para celebrarlo! Que no, Ramiro. ¿Tú piensas que todo en esta vida es tomar? Bueno... ¡Sí! Ok, pero nada más una y nos regresamos, ¿eh? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Y ahora por qué tan triste, profe? No me diga que ya lo dejó sus dos mujeres por andar de infiel. No es que se enojó la orientadora conmigo y dice que ahora sí ya me va a despedir. Pues no esté triste, profe. No, pues gracias, Emilio. Ya no estoy triste, hijo. ¿Y si mejor nos vamos a tomar? Pues vámonos, chavos. Ahora sí traigo 20 pesotes para que nos pierdamos en el vicio. Este... ¡Profe! ¡Profe! ¡Le habla la orientadora! ¡Corra, rápido! ¿Qué pasó, chavos? ¿Adivinen qué? Ya me llegó mi pedido de demo. Vamos a abrirlo juntos. Lo primero que me pedí fue una rasuradora. La voy a abrir y se las enseño cómo funciona. Miren, chavos. En el empaque viene su cable para cargarla y obviamente la maquinita de rasurar. Vámonos con el siguiente artículo. Y ya que estaba en el cuidado de mi imagen, también me compré esta máquina para cortar cabello. La voy a sacar para enseñarles cómo funciona. En el empaque también viene su cablecito para cargarla, sus cepillos y la máquina. Y vean cómo funciona. Vámonos con el siguiente artículo, chavos. Y seguimos con el cuidado de la piel con esta maquinita que sirve para quitar los pelitos que salen en la nariz. La voy a destapar y se las enseño cómo funciona. En el empaque solo viene su cepillito y como es de pila solamente lo abres y empiezas a rasurarte los vellitos que te salen adentro de la nariz. O de las orejas también, chavos. Vámonos con el siguiente artículo. Lo siguiente que me pedí fue esta chamarrita tipo bomber que se ve de muy buena calidad y lo mejor de todo tiene borrega por dentro. Me la voy a poner y se las muestro cómo se me ve. Pues muy calientita y muy buena para estos fríos que ya se acercan. Vámonos con el siguiente artículo, chavos. Y ya por último me compré estos tenis, chavos. Bueno, no son para mí, son para mi mujer. Es para que no me regañe por andar comprando en Temu. Es que todo está padrísimo y a unos precios padrísimos. Y para que vayan a ver todo lo que Temu tiene para ustedes, les dejo el enlace, está en la descripción del perfil de Diego Chávez. Nos vemos hasta la próxima. Ya me voy a mi clase, chavos. Niños, ¿no quieren una rebanada de pastel, un flan o un postre? ¿Tú nos estás convidando a nosotros? No, es que los estoy vendiendo. Ya se me hacía muy bonito para ser cierto. ¿Y a cómo los estás dando? La rebanada de pastel a 120, el chocoflan a 70 y las galletas a 20 pesos cada una. ¿Y no le pierdes? Por mi casa con 120 pesos te compras un pastel entero. Pero no son del Costco, además están súper ricos. Pues yo sí te voy a comprar una galleta, todo sea por apoyarte en tu emprendimiento. Ok, toma tu galleta y te cobro 20 pesos. ¿20 pesos por esta galleta? Oye, Regina, yo pensé que eran más grandes. No, las grandes las doy en 50, pero como luego, luego se ve que no traen ni en qué caerse muertos, pues para que se las ofrezco. ¿Y por qué no mejor primero nos das una prueba? Si nos gusta te compramos y si no, pues no. Pues no, porque no doy pruebas. Pues si no das las pruebas, el profe ya se está comiendo tu changarro. Están buenísimos tus pastelitos, hija. Profe, deja ahí esos pasteles son para vender. Uy, profe, ya se endeudó. Ahora me debes 120 pesos, profe. Pero si solo me comió una rebanada y ganó todo el pastel. La rebanada está en 120. Ni lo que gana en un día como profesor. ¿Aceptas historias a cambio de tus pastelitos, hija? Ya tengo 30 seguidores. No, solo en efectivo. Uy, no. Pues ya mejor vete olvidando de tu dinero, Regina. Ya estuvo que nunca te pagó. Bueno, 29 seguidores, hija. Ya me dejó de seguir mi esposa. Güey, ¿qué pedo? Tu novia entró llorando. Sí, voy a ver qué tiene. Valeria, ¿qué tienes? ¿Te pasa algo? No, quiero estar sola, por favor, Ramiro. A ver, Ramiro, quítate, déjame ayudarla. A ver, Regina, ella me acaba de decir que quiere estar sola. Pues sí, Ramiro, pero eso en lenguaje de mujeres quiere decir que quiere estar con su mejor amiga. ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué tienes? Pues aquí en el diccionario no dice nada. Si quieres me puedo quedar aquí contigo, Valeria, para lo que necesites. ¡Que no, Ramiro! ¿Que no entiendes que quiere estar sola? Ramiro, mejor vente para acá conmigo. A ver, Valeria, veme. Tú no hiciste nada malo. Repite, tú no hiciste nada malo. ¡Yo no hice nada malo! Ok, ahora que ya estás más tranquila, cuéntame. ¿Qué pasó, bebé? Es que mi mamá me castigó porque en el semestre pasado saqué 9.9 y no 10. Ok, a ver, pero tú sabes que en este semestre le vas a echar ganas para que saques 10. Pero es que ya me prohibió andar con Ramiro. Valeria, pero es que yo no... Ramiro, ya íbamos bien. A ver, Emilio, llévate a tu amigo a otro lugar porque no está ayudando mucho que digamos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe. Aquí viendo que ya tenemos una psicóloga nueva en el salón. ¡Ah, sí! ¿Quién es? Regina. ¡Ah, qué bueno! Oye, Regina, fíjate que ayer mi esposa me gritó que era un bueno para nada. ¿Qué puedo hacer, hija? Ok, a ver, veme. Tú no hiciste nada malo. Repite, tú... ¡Yo no hice nada malo! ¡No! Nada más la engaña con la orientadora Susy. Vamos a jugar qué se siente y el primero que se enoje pierde. ¿Estás listo, Emilio? Sí. ¿Estás listo, profe? Sí, Ramiro. Te voy a hacer tristas, Emilio. Ok, empiezas tú, Emilio. A ver, ¿qué se siente que todos nos duermamos en su clase porque nos aburre? ¡Ay, eso qué! ¡Hasta yo me duermo! Sí, sí. Ok, sigue usted, profe. ¿Qué se siente que te ponga diez nada más por lástima para que no te regañe tu mami? ¡Claro que no! Vas tú, Emilio. ¿Qué se siente que la orientadora Susana esté con usted nada más porque el profe de inglés no le hizo caso? ¡Uh, profe! Contéstele, contéstele. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que Regina te haya dejado porque eres bien aburrido y ahora nada más por eso quieres ser igual a Ramiro? ¡Oh, Emilio! ¿La dejamos hasta aquí? No. ¿Qué se siente que en la escuela lo conozcan como el hambre porque siempre anda pidiendo fiado en la cafetería? ¡Uh! Sí, eso sí enoja, profe. ¿La dejamos hasta aquí? No, Ramiro. ¿Qué se siente que te conozcan como el cuatro ojos al cuadrado? Porque aunque te ponían los cuernos de enfrente de ti, tú no te dabas cuenta. ¡Ah! ¡Oh, ya esto sí calienta, amigos! Contéstele, Emilio. ¡Ah! ¿Qué se siente que a sus hijos sí les pongan lonche y a usted no? Pues, ¿qué se siente que me voy a ligar a tu jefa a ver si me lo pone a ella? ¡Ah! Ya perdió el profe, ya se enojó. Ya, 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 la vamos a dejar aquí. Y, amigos, nos vemos en el próximo ¿Qué se siente en la escuela? Ya, profe, no se enoje. Emilio, ¿ya supiste que van a fumigar la escuela por un brote de chinches que hubo? Ya ves, Ramiro, pero sigues de necio sin querer bañarte diario. Ya te dije que el agua es para las plantas. Mi amor, digo, profe, ¿puedo pasar? ¿Le voy a dar un aviso a los chicos? ¡Claro que sí, orientadora, pase! ¡A ver, chavos, les van a dar un aviso! ¡A ver, chicos, ya, silencio, se callan! ¡Regina, ya te callas! Nos enteramos que hubo un brote de chinches aquí en la escuela. ¡Ah, sí, orientadora, yo vi a una! ¿En dónde, Ramiro? Aquí, mire, se llama Regina. ¡A ver, Ramiro, esto es en serio! ¡A ver, chicos, esto no es un juego! Ya está pasando en muchas escuelas y, desgraciadamente, nosotros somos una de ellas. ¿O sea que vamos a morir picoteados por chinches? ¡Ay, no! ¡Chicos, cálmense, no se preocupen, que por eso vamos a fumigar para que no se propague más! ¡Era de esperarse! Esta escuela, a duras penas, tiene papel en los baños. ¡A ver, Emilio, si no ponemos papel en los baños es porque muchos de ustedes lo desperdician! ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días, maestra! ¿Puedo pasar? ¿Es que voy a fumigar este salón? ¿Es que no le pagaron a un fumigador profesional? ¡Oye, qué te pasa, José! Yo antes de ser conserje fui fumigador profesional. Nada más y les voy a encargar, chicos. ¡Tápense los ojos, la boca y la nariz! ¡A ver, no! ¿Van a fumigar el salón con nosotros adentro? ¡A ver, chicos, el producto es inofensivo! ¡Nada más no abran la boca, no abran los ojos y no respiren! ¡Ahí les va! ¡No, don Memo, espérense! ¡A ver, chicos, guarden la calma! ¡Por fin van a terminar con la plaga de chinches! ¡Sí, van a terminar con las chinches! ¡Y también con nosotros! ¡No manches, Ramiro, no traigo mi credencial y no me van a dejar pasar! ¡Pues entonces no hay que entrar y mejor nos vamos a tomar! ¡Ramiro, son las 7 de la mañana! ¡Ah, mira, ya la encontré! ¡Ay, cómo odio a ese profe! ¿Puedes creer que no me quiso revisar mi libreta nada más porque no tiene margen? ¡Como si fuéramos niños de kinder! ¡Solo por eso vámonos a tomar saliendo de la escuela! ¡No voy a tomar nada más porque el profe no me quiso revisar mi libreta! Y aparte es lunes, ¿quién toma en lunes? Y solo por eso se enojó, yo ni siquiera tuve la culpa, para empezar yo ni conozco a esa niña Pues solo deja que se le pase el coraje y ya después platican para solucionarlo Mejor vamos a tomar para curar estas heridas que traigo por dentro ¡No! Mejor ya vámonos al salón porque ya se terminó el receso ¡A huevo, Ramiro, pasé con 10 álgebra y hasta me felicitó! ¡Pues vamos a tomar para celebrarlo! ¿Qué no, Ramiro? ¿Tú piensas que todo en esta vida es tomar? Bueno... ¡Sí! Ok, pero nada más una y nos regresamos, ¿eh? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Y ahora por qué tan triste, profe? ¡No me diga que ya lo dejó sus dos mujeres por andar de infiel! ¡No es que se enojó la orientadora conmigo y dice que ahora sí ya me va a despedir! Pues no esté triste, profe ¡No, pues gracias, Emilio! ¡Ya no estoy triste, hijo! ¿Y si mejor nos vamos a tomar? ¡Pues vámonos, chavos! ¡Ahora sí traigo 20 pesotes para que nos pierdamos en el vicio! Este... ¡Profe! ¡Profe, le habla la orientadora! ¡Corra, rápido! De acuerdo, ping... Punk... Con... Profes ¿Nombre completo? Susana Bernabé Andrade ¿Edad? 43 años ¿Apodo? Mis alumnos me dicen Susy ¿Soltera o en una relación? En una relación Con... El profesor Julio ¿Cuál es su bebida embriagante favorita? ¡Ay, pues de vez en cuando una chela! Sí, ¿por qué no? ¿Verdad que sí? ¿Quién le cae mal de la escuela? Ay, las que despachan en la cafetería ¿Motivo? Es que todavía de que dan bien cara la comida, te despachan con su jeta Sí, la neta sí, hasta yo las odio ¿Alumno favorito? La verdad tú y Emilio son bien chistosos ¿Quién le gusta de la escuela? Ay, el profesor de inglés ¿Qué le hubiera gustado ser si no hubiera sido profesora? La verdad, la verdad me hubiera gustado ser bailarina de Table Dance Es que está bien padre cómo se mueven y todo Ay, ¿quién viene a la orientadora? ¿A quién reprobaría? Ay, a la odiosa de Regina Ay, cómo me cae mal esta niña, en serio, eh Papel que cumple en la escuela La que regaña a los alumnos ¿Cómo se definiría en una palabra? Organizada ¿Con quién de la escuela pasaría una noche? Con el profesor Julio ¿Se ha besado con alguien de la escuela? Con varios Ay, no, no, no se crean, eh, chicos, no ¿Algo que le quiera decir a alguien de la escuela en secreto? Que me pase su número para que platiquemos ¿A quién le pasa la bolita? Al profesor Julio Ok, pues ya lo saben, amigos Nos vemos en el próximo ping pong en la escuela Mmm, Rosa, qué rico huele, gracias ¿Qué onda, Emilio? ¿Qué hace Regina? Le está haciendo un directo reaccionando a los regalos que le envían sus seguidores Ay, ya nada más faltaba eso Ahora ya no nada más los voy a ver en mi celular Sino que también aquí en el salón Mmm, Rosa, qué rico huele Barra de chocolate Miam, 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 miam Oye, Regina, ¿y si mejor te pones a trabajar? Ja, ja, ja Sí, ya ponte a chambear A chambear, a chambear Déjame de molestar, Ramiro Y tú mejor ni digas nada, Emilio Porque ya te vi mandándome regalos ¿Neta le manda regalos a esta pobre limosnera virtual? Ay, ay, nada más fue por lástima ¿Ah? Pero ya en serio, Regina ¿Por qué no mejor buscas un trabajo? Además, ¿cuánto puedes ganar haciendo eso? Pues con el directo de ayer más o menos gané como 6 mil pesos ¿En serio, Emilio? Si hacemos directos pidiendo regalos ¿No nos podemos dar el lujo de dejar pasar esa oportunidad? Sí, y hacer el ridículo como lo hace Regina No, gracias, Ramiro Yo paso ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, pero estaba proponiendo a Emilio hacer directos para pedir regalos ¿Y a poco van a hacer el ridículo pidiendo regalos igual que todos esos que lo hacen? Bueno, es que Regina con cada directo gana más de 6 mil pesos ¿6 mil pesos? Pues piénsalo bien, Emilio Profe, ¿qué hace? Elote ¡Miam, miam, miam! Estoy haciendo directos, chavos ¡Sale más que de profe! Trauma nuevo desbloqueado ¡Ey, Ramiro! Ven un momentito, por favor No vayas, Ramiro ¿Qué tal si es un agual? ¿Cómo va a ser un agual, Emilio? O sea, si está fea y todo Pero no es para tanto No, es que te lo pidió, por favor Y ella nunca pide las cosas, por favor ¿Y eso qué? ¿Qué pasó, orientadora? ¿Me puedes subir mis cosas al salón, por favor? Ya ves, Emilio ¿Qué tal si me sube puntos por subirle sus cosas al salón? Claro que sí, orientadora Para eso estamos los alumnos, ¿no? A ver, llévate mi bolsa Mis listas Mis libros Mi proyector Y mi computadora, por favor Oiga, pero en el salón tenemos proyector Ay, sí Pero ese no me gusta como se ve Orientadora ¿Y si después regreso por las otras cosas? Bueno, llévate eso y ahorita vienes por lo demás Viene, viene Quebrándose Quebrándose Listo, Emilio Vamos por lo que me falta Ay, Ramiro Te tardas mucho A ver si alcanzo a dar mi clase Es que también usted, orientadora Trae hasta los tabiques de su casa en su bolsa Bueno, ya Llévate también mi silla Ay, orientadora en el salón Hay sillas ¿Para qué quiere más? Pues porque la del salón me cansa Ay, ok Ya voy Viene, viene Ahí quedó Ya, ya, orientadora Ahora sí creo que ya es todo Ay, gracias, Ramiro Ya vete a sentar Oh, ¿qué esperas? No sé que no me va a subir puntos por el favor que le hice Ya lo dijiste tú, Ramiro Fue un favor y los favores no se cobran Ya vete a sentar, por favor Ah Au Ahí están tus puntos, Ramiro Ja, 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 ja Cállate, Emilio ¿Sí? Au Oye, oye ¿Qué no me vas a dar nada? ¿Por qué? Pues por echarte aguas Solo tengo uno de 20 Gracias, Ramiro No tengo cambio Ok, amigos Vamos a jugar ¿Qué se siente? Ya primero Que se enoje Pierde ¿Estás listo, Emilio? Eh, yo nací listo ¿Estás lista, Regina? Sí, pi Ok, empiezas tú, Regina Hay que ser caballeros, Emilio ¿Qué se siente que yo me quedé con Toby, nuestro perrito, después de terminar? No me gustan los perros, así que... Ok, ok Empezamos suave Vas tú, Emilio ¿Qué se siente que mientras estaba contigo nos coqueteábamos la maestra de inglés y yo? ¡Uy! Vas tú, Regina ¿Qué se siente que haya sido tu novia nada más para pasar las materias? Pues, ¿qué se siente que no te funcionó porque nunca te hice la tarea? Te explicaba Pero como lo que tienes de bonita lo tienes de burra, nunca entendías ¡Uy! Vas tú, Regina ¿Qué se siente que te haya puesto el cuerno con Miguelito y te enteraste por Ramiro, no por tus propios ojos? Sí, sí, ya, supéralo, traumas Vas tú, Emilio ¿Qué se siente que yo también te puse el cuerno pero nunca te enteraste porque a diferencia de ti yo sí lo hice bien? Ay, claro que no No, sí, y ni te imaginas con quién lo hizo Pues ya ni me importa Bueno, vas tú, Regina Pues, ¿qué se siente estar ciego y no darte cuenta que no nada más te engañaba con Miguelito? Pues, ¿qué se siente que ni me gustaba? Solo anduve contigo porque Ramiro me retó a hacerlo Dile, Ramiro Pero que conste que él fue el que aceptó Ay, pues ya no me interesa, neta Bueno, vas tú, Regina Ay, no, ya no quiero jugar Neta, te pasaste de lanza, Emilio Y si hubieras sabido cómo eras desde un principio Nunca, nunca hubieran dado contigo Neta Pues lo mismo digo yo, Regina Ok, ya, amigos Lo vamos a dejar hasta aquí Pero nos vemos en el próximo ¿Qué se siente en la escuela? Emilio, ¿por qué le contaste eso? Amigos, vamos a jugar ¿Qué se siente? Ya primero que se enoje, pierde ¿Estás lista, Regina? Sí, pi ¿Valeria, estás lista? Listísima Bebé, es sin enojar, no sé Ok, empiezas tú primero, Regina ¿Qué se siente que yo tenga el cabello más bonito que tú? Pues yo lo tenía bonito hasta que me lo tocaste tú Estamos empezando, Leve Vas tú, Valeria ¿Qué se siente que los profesores te reprueben nada más porque les caes mal? Ay, güey, a ti te pasan porque les guiñas el ojo Ay, claro que no, Regina Ni que fuera tú que hasta les agarras la mano ¿Cómo que ellas están enojando? No vas tú, Regina, contéstale ¿Qué se siente que tú seas la segunda opción? Porque si yo no les hago caso, se van contigo Ay, quisieras Vas tú, Valeria, contéstale ¿Qué se siente que te haya ganado a Ramiro? ¿Por qué nunca te atreviste a decirle que te gustaba? Espera, ¿qué? ¿Yo te gustaba, Regina? Ay, pero eso era antes de que estuvieras con Valeria Ahorita ya no me gustas Bueno, ya, 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 ya Vas tú, Regina, contéstale A ver, ¿qué se siente que cada que me voy a quedar a tu casa Tu papá me echa ojitos? Y si yo quisiera, dejo sin marido a tu mamá Oh, señores, esto se está poniendo interesante Vas tú, Valeria Ay, no, güey, ya eres bien malagradecida Ya no voy a volver a dejarte que te quedes en mi casa Ok, ya se están enojando Quieren que le paremos aquí o van a seguirle Güey, todavía de que te dejábamos quedarte en mi casa Cuando te peleabas con tus papás Neta, tiposos Ay, bebé, era broma ¿Cómo crees que me voy a ligar a tu papá? No, güey, vete a la chingada Ay, Valeria, era broma Ok, amigos, creo que Valeria ya se enojó Entonces la ganadora fue Regina Pero nos vemos en el próximo ¿Qué se siente en la escuela? No, no, Valeria, déjese escoba Y cálese mi compa 4x4, 16 Y puro corrido bélico, viejo Cocoagua, cocoagua, cocoagua Ahora tú que traer, Ramiro Ando cantando un corrido bélico, viejo Es un temita nuevo que andamos estrenando por ahí ¿Y en dónde que no la he escuchado? Viejo, tú ten paciencia Pronto va a estar en todas las plataformas de music Hay para que la vayas a escuchar Ok, está bien ¿Pero por qué hablas así como el Felipe? Bueno, ya estamos viendo lo de un video oficial para la gallinita Cocoagua Y estaba pensando en ti para que fueras el protagonista ¿Ah, sí? ¿Y qué tengo que hacer o qué? Ah, pues solo tienes que salir con un traje de gallina Una gorrita y una mochila bien bélicona Y bailar más o menos así, mira Así Cocoagua, cocoagua No voy a salir bailando como si fuera una gallina en tu video, Ramiro No manches También tenía pensado contratar a dos modelos para que salieran bailando a tu lado Que, por otro lado, yo soy tu amigo y tengo que apoyarte en todos tus proyectos ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué haces? Estoy convenciendo a Emilio para que salga en el video oficial de la gallinita Cocoagua Belicona Oye, Ramiro, tú ya me has dicho a mí que yo iba a salir en tu video, hijo Pues sí, profe, pero no quiero tener problemas con sus mujeres Ay, yo quería a dos modelos bailando conmigo ¿Cómo lo que quieres a dos modelos bailando contigo? Ay, chavos, mejor ya me voy No quiero que sean testigos de mi muerte ¡Córrale, profe, córrale! No vaya a ser que me lo alcancen Bueno, ¿y tienes fotos de las modelos, Ramiro? Sí, mira, aquí están Nada más no te vayas a enamorar, ¿eh? ¡Julio! Chicos, ¿no vieron para dónde se fue, profe Julio? Se fue para allá, orientadora ¡Eh, orientadora! ¿No le gustaría salir de modelo en un video bailando? Ay, ¿de modelo yo? Cosas que hacen los amigos príncipe Te aparta un lugar junto a él ¡Ramiro! ¡Ramiro, siéntate acá! Ya lo calenté por ti Gracias, Emilio, ya voy Te avisa cuando no escuchas el pase de lista ¡Emilio Alvarado! Emilio, te hablan ¿Quién? ¡El profe! ¡Está pasando listo y ya te nombró! ¡Di presente! ¡Ah, sí! ¡Presente, profe! Te comparte de sus galletas favoritas Ramiro, ¿quieres una galleta? ¡Sí, Emilio! ¡Sabes que son mis favoritas! ¡Lo sé! ¿Quieres otra? Te espera hasta que termines de anotar para salir juntos Emilio, si quieres ya vete adelantando No, te espero Mejor apúrate para que ya nos vayamos ¡Listo, Emilio! ¡Ya terminé! ¿Y tú, principio, princesa? ¿Con quién cantas? Regime, presta tu plancha para el cabello ¿Y ahorita que la termines de ocupar? Sí, bebé, lo mientras vete maquillando Y ahorita te la presto Ya casi la termino de ocupar ¡Ay, siento que este color de labial no me queda! ¿Tú qué opinas, bebé? No, sí te queda, Vale Ya desocupé la plancha ¿Me prestas tu delineador? Emilio, conéctame el proyector, por favor No puedo ¿Cómo que no puedes? A ver, Emilio, te estás pidiendo un favor No, en serio que no puedo Es que Regina conectó su plancha para el cabello en el enchufe que es del proyector A ver, Regina, aquí no es salón de belleza Me desconectas esa plancha y no quiero ver que la estés usando Orientadora, pero nosotras ya terminamos el trabajo que nos puso No me importa, Regina Me guardas esa plancha y no quiero ver que se estén maquillando Si ya terminaron con el trabajo, pasamos con el siguiente ejercicio ¡Ay, no, orientadora! Valeria, déjale el cabello a tu compañera Y si se van a estar maquillados, se me van a la orientación ¡Ay, orientadora! ¿Quién la entiende? Cuando venimos despeinadas, que nos arreglemos Y ahorita que nos estamos arreglando, nos regaña Pues sí, pero ustedes ya parecen payasas con tanto maquillaje ¿Y por qué no nos pone el ejemplo? Usted también viene maquillada Sí, pero yo me maquillo en mi casa No vengo a maquillarme aquí en la escuela ¡Ay, orientadora! Como si fuera un delito maquillarnos No, no es un delito, Regina Pero aquí no es salón de belleza Vienen a estudiar o a maquillarse Es que no podemos estar así de demacradas Además, es culpa de los profesores por dejarnos tanta tarea Pues yo creo que si no te maquillaras en las clases Te daría tiempo de hacer la tarea aquí Regina, tienes razón, bebé Mejor ya hay que apurarnos ¡Hasta que alguien las puso en su lugar! ¡Y tú, Ramiro! Deja de estar comiendo, que aquí no hay restaurante ¿Qué te cuesta darme a mi Moana? Ya tengo a Miguelito repetido 13 veces ¿Qué haces, Ramiro? Destapando mis cartas de Disney Ya solo me hace falta Moana No me digas que tú también estás con lo de las cartas de los personajes de Disney ¿Sí? ¿Que tú no las estás coleccionando? No ¿Me puedes dar tus cartas? No lo he jugado, Ramiro No tengo ni una carta Préstame tu celular Ten Sí, ya solo nos hace falta Moana, Emilio Y nos quedan tres cartas Pues va, Ramiro, de una vez Sí, sí, ya voy ¡Ay, no! Ya tengo a Miguelito Quiero a Moana Yo le tiro, Ramiro Yo tengo suerte ¡Ay, no! A ver, yo le tiro ¡Ay, no! Otra carta en blanco Y ya no tenemos cartas ¡Ay! Al fin que ni quería ¿Qué hacen? Estábamos viendo a ver si nos salía la carta de Moana Pero no nos salió Y ya es la única que nos hace falta Pues yo tengo como tres veces a Moana ¿Qué quieres a cambio de que nos pases una carta de Moana? No sé Que Emilio me haga mi tarea lo que resta del semestre Hecho ¿Qué? Estás pero sí bien loco Si piensas que por la carta le voy a hacer su tarea a Regina Por lo que resta del semestre Permíteme un momento, Regina Voy a hablar con él No sabe lo que dice Emilio Hay que decirle que sí Ya después yo le hago su tarea Ramiro, pero si no haces ni tu propia tarea Bueno, pero ese es mi problema Tú dile que sí Y ya después no le hacemos nada Ok, Regina Acepto De acuerdo Firma aquí, aquí y también aquí Pensándolo bien, mejor ya no Emilio, solo son unas simples hojitas que ella hizo Pues sí, pero ya después con mi firma le tengo que cumplir Ok ¿En dónde me dijiste que le firmara? Aquí No cabe duda de que eres un soquete, Emilio Ahora vas a tener que hacer el doble de tareas Y por lo que decía en la hojita El doble de exámenes De proyectos Y de trabajos Pero mire que feliz está con su marco de Disney Bueno, pero de que se ve bonito Sí, se ve bonito Chicos, adivinen que por fin me llegó mi pedido de Temu Vamos a abrirlo juntos, ¿ok? Ok, lo primero que me pedí es este tapete Para el baño Ya saben, para que se sequen las patas Lo voy a abrir y se los enseño El tapete está enorme Me encantó el color y el diseño Lo otro que me pedí es este abrigo que está calientito Está divino Me encantó, me encantó demasiado Vámonos con el siguiente artículo Esto siguiente que me pedí es un afilador para cuchillos Se ve que es de una calidad muy buena Y el plástico no se siente corriente Se siente muy bien hecho Para sacarle filo a mis cuchillos que ya no tienen Porque los usan para hacer sus maquetas Y ya que estaba pidiendo cosas para la cocina También me pedí estos utensilios para la cocina Que están padrísimos Me encantaron Los voy a abrir y se los enseño Son estos chicos Están padrísimos Tienen de todo Una cucharita sopera Unas pinzas Un mezclador de globo Una brocha Una palita para el espagueti Tienen de todo chicos Me encantaron Vámonos con la siguiente cosa Ya por último Pero no es importante Me pedí unas pulseras Para mí que están preciosas Miren chicos Las voy a abrir Y se las voy a mostrar, ¿ok? Chicos, las pulseras son estas A mí me encantaron No están nada pesadas Se vende un material muy resistente Y los colores están divinos, divinos Chicos, y si ustedes también quieren comprar Todo lo que yo me compré Porque está divino Los invito a visitar El sitio oficial de TEMU El enlace va a estar en la descripción Del perfil de Diego Chávez Vayan y compren todo Está precioso ¿Qué onda Emilio? ¿Qué haces? Espera Ramiro Estoy por romper mi récord ¿Qué es eso? Un cubo de Rubik Duh Ah, pues no sabía Duh ¿Y cómo se juega o qué? No es un juego Y se arma con algoritmos Cosas que tú no entiendes Ramiro A ver, préstamelo No creo que sea tan difícil Toma, ármalo Que no creo que puedas Pero para que veas Que no todos lo pueden armar Así como así Ya Emilio No que era muy difícil ¿Qué? Pero si lo revolví bien ¿Cómo lo hiciste Ramiro? Pues nada más lo revolví muchas veces Y ya ¿Se resolvió? A ver TEMU Ya lo revolví bien Y ahora sí no creo que puedas Y ya Ya Emilio Rompiste mi récord Ramiro No sabía que sabía resolver el cubo Rubik Ni yo tampoco lo sabía Esta es mi primera vez armando esa cosa Préstame mi cubo Suerte de principiante ¿Qué pasó chavos? ¿Qué hace? Armando el cubo de Rubik, profe Estoy intentando romper mi propio récord Yo ya lo rompí dos veces, profe Pero solo fuerte de principiante, profe Obvio le falta mucho por aprender ¿Ese es el cubo de Rubik? En mis tiempos me conocían como el dedos prácticos Lo armaba en menos de 10 segundos No creo En sus tiempos el cubo de Rubik todavía era blanco y negro Presta para acá, Emilio Van a ver cómo lo armo en menos de 10 segundos Ay, profe, ya casi Ya pasaron dos horas y media Y no veo que pase del primer nivel Pues no me presionen, chavos Ya casi termino Vale, me regalas perfume Es que siento que huelo a sudor Pues mejor bañate Pues yo sí me baño Fíjate, yo no soy como otras personas Que no se bañan Disque para ahorrar agua Emilio, ¿por qué le dijiste a Regina De mi secreto del por qué no me baño? Ay, yo ni siquiera estaba hablando de ti, Ramiro Valeria, ¿sí me regalas perfume, porfis? Regina, si te vas a echar perfume Vete para allá afuera Pues no, yo me voy a echar perfume Donde yo quiera Ah, qué rico huele Sí, huele rico Sí, es que es Citrus Marine de Dozier ¿Dozier? ¿Quién es la marca de perfumes Que se inspira en grandes diseñadores Para hacer sus perfumes orgánicos? ¿Y también hay para hombre? Sí, hay para hombre y mujer Los podéis comprar en el enlace Que está en la descripción Del perfil de Diego Chávez ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos hablando De los perfumes orgánicos de Dozier Pues huelen riquísimo, ¿eh? Pa, 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 pa ¡Dioses! ¡Denme su poder! No, eso no se vale Si no, también se vale El golpe de los nueve puños Pero eso solo es en la quinta temporada Y estamos en la segunda En ese caso no pidas ayuda a los dioses Porque eso solo es en la primera temporada Ay, ok, está bien Bueno, vamos a seguir Veo que no te rindes, joven espadachín ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué haces? Aquí viene una pelea legendaria entre dos otakus ¿Y quién va ganando? Pues hasta ahorita creo que David Pero sí está muy reñido esto En ese caso le apuesto 50 pesos a David Yo le apuesto 50 pesos a Lalo Hecho ¡Dale, David! ¡Ya pégale! Espada de fuego Te corto con los siete filos del inframundo ¡Aaah! ¡Ya no le avises, David! ¡Tú pégale! Ay, ya estuvo que perdí mis 50 pesos ¡Dale, Lalo! No dejes que te intimida ¡Al poder de los trece rayos! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Muero! ¡Muero! Pero me ploco con el escudo del malvado hechicero ¡Aaah! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¡David! ¡No te preocupes, hijo! ¡Yo por ti! ¡Déjalo, desgraciado! ¡Deja, David! ¡No! ¡No, profe! ¡Uy! 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 ¿Pero por qué no me dijeron que era cinta negra en Tecuando, chavos? Pues porque David y Lalo solo estaban jugando, profe Ya no sabíamos si defenderlo de usted o hablarle a la orientadora Hasta que Eduardo se afiadó de usted No tenis ni gol, pero voy a sopensar ¿Qué te pasa a buscar? Y vamos a trinquear a la orilla del mar No viene de España, pero tú no vas a llegar Si mi brazo son todo vistas natural Lo que terminó mal me puso a recordar Dice que tú igual quieres volver a hablar Solo para una noche vamos a ir a caer Ok, Pink Punk Con David ¿Nombre completo? David Enríquez Juárez ¿Apodo? David o el Come Verdes o Benito Juárez ¿Edad? 18 años ¿Estado civil? Casado ¿Estás casado? ¿Con quién? Con Minecraft El mejor juego del mundo Ah ¿Bebida embriagante favorita? Yo no tomo Bueno, solo a veces Pero puro ponche de frutas ¿Comida favorita? La pizza ¿Quién te cae mal del salón? Ay, tú y Emilio ¿Motivo? Porque se la pasan molestándome ¿Quién te cae bien del salón? Regina ¿Profesor favorito? La orientadora Susy ¿Te gusta alguien del salón? Ay, no, guácala Todas las niñas del salón escuchan reggaetón Y eso me provoca vómito en los oídos ¿Tú vomitas por los oídos? Ay, no, tonto Es una metáfora ¿Quién es la más guapa del salón? Nadie Pero en Roblox hay una niña que me gusta Ay, no, ya lo dije Descubierto ¿Quién es el más guapo del salón? Oh, no Pregunta incómoda ¿Cómo te definirías en una palabra? Ay, no lo sé Gamer ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? Otra pregunta incómoda ¡Vámonos! ¿Te has besado con alguien del salón? No De hecho no he dado mi primer beso Estoy esperando a la elfa indicada ¿Algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? No sé Que me cae bien Y que estoy esperando a que me acepte mi invitación para jugar Fortnite ¿A quién le pasas la bolita? Mmm... A Miguelito Aunque me cae un poco mal ese niño Ok Amigos, nos vemos en el próximo Ping Pong en la escuela Ya, mucho Grinch por el día de hoy Güey, neta no sé por qué se pinta el cabello de rubio No le queda para nada Ay, sí, bebé Parece Chocoflan No, ¿y ya viste con quién empezó a andar? Neta no entiendo cómo Alexis le pudo hacer caso Ay, bebé Pero aún así no me deja de mandar mensajes Ayer me mandó un hola Güey, eso naco Pues más nacas se ven ustedes criticando a los demás No estamos criticando Estamos dando nuestra humilde opinión personal Pues su humilde opinión personal se la deberían de guardar Ay, Ramiro ¿Y tú por qué te metes en nuestra plática? Nunca te invitamos, ¿o sí? Además, tú y Ramiro también se la pasan criticando a todo el mundo Claro que no Ramiro y yo somos incapaces de criticar o juzgar a los demás Emilio ¿Ya viste a Noemí? Se pintó el cabello de rubio y ahora parece Chocoflan Ramiro Justamente de eso estábamos platicando Que tú y yo somos incapaces de juzgar a los demás Ay, por favor, Emilio Si bien que luego andamos hablando mal de Regina Y de todos los que nos caen mal Bueno, pero no los criticamos Ay, ¿cómo no, Emilio? Les criticamos hasta la forma de respirar No te hagas el santo, ¿eh? Pero eso era antes Cuando nos caían mal algunas personas ¿Antes? Ay, por favor, Emilio Si bien que estábamos criticando ayer a Regina Cuando pasó a exponer Pero fueron críticas para mí Nunca dije nada malo ¿Cómo no? Si hasta dijiste que parecía que estaba hablando en Totonaca Porque leía bien raro Pero lo bueno es que tú no hablas mal de la gente Ni la criticas, ¿verdad, Emilio? ¡Ah, cómo no! Si ya hasta le dicen la patichapoy de prepa a tres chavos Pero bueno ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Ay, Ramiro, ¿estás seguro de esto? ¿Qué tal si nos ven? Que no, Emilio Relájate No es la primera vez que lo hago ¿O sea que ya te has saltado la barda del escuela otras veces? Bueno, esta y una vez que me vieron Y pensaron que era un ratero ¿Y cómo se dieron cuenta de que no eras un ratero? Ah, es que mientras me estaban apiedrando Yo les gritaba ¡Soy Ramiro del Grupo 109! ¡Soy Ramiro del Grupo 109! Y nada más así me dejaron de aventar piedras Y sí, mejor nos vamos al salón Como que de pronto se me quitaron las ganas de irme de pinta No seas miedoso, Emilio Ya estamos aquí Bueno, vas tú primero No, 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 no Vas tú primero Ten, agarra mis manos de escaloncito Espérame, ya casi estoy subiendo Espera Oye, Emilio Pues así que tú digas que flaco estás Uy, casi no pesas Pues no, ¿eh? Ya, Ramiro, vas tú Ya voy, Emilio Nada más que no puedo No te preocupes, hijo Yo te ayudo Gracias, profe ¿Profe? ¿Qué haces aquí? Más bien tú ¿Qué haces aquí? ¿Yo? Nada, profe Admirando la naturaleza Los pajaritos Ramiro, te estás tardando mucho ¿Qué haces allá afuera, Emilio? Se van a ir de pinta, ¿verdad, hijo? No, 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 profe Bueno, ya no Porque ya nos cachustes ¿Y qué esperas, hijo? Vámonos antes de que nos vean Profe Julio ¿Qué está ahí trepado como chango? ¿Me creerías si te digo que estoy disfrutando de la naturaleza, Susy? ¿En serio creyeron que no nos íbamos a dar cuenta de que se iban de pinta? En mi defensa puedo decir que Ramiro me obligó a irme de pinta con él ¡A mí también me obligó a irme de pinta con él! ¡Yo no quería, Susy! ¿Qué onda, Emilio? ¡Ay, Ramiro! Ya te dije que no me gusta que me estés nalgueando ¡Ay, Emilio, no te enojes! Son nalgaditas de amigos Pues aunque sean de amigos Ya te dije que no Además luego son bien malpensados en el salón Relájate Y no creo que sean tan malpensados Güey, neta que yo vi con mis propios ojos cuando Ramiro le dio la nalgada a Emilio ¿O sea que me está engañando con su mejor amigo? Neta que ya se me hacía raro que no se separara ni para ir al baño Bebé, siento mucho decírtelo Pero Ramiro te está poniendo el cuerno con su mejor amigo ¿Pero qué no iba a imaginar tan hombrecitos que se veían esos dos? Con razón no se separaban ni para ir al baño Y con razón a mí no me dejaban de molestar Los dos querían conmigo Ya ves, Ramiro, ahora todos piensan que tú y yo somos novios Todo por estar disque reforzando la amistad con tus nalgadas Emilio, mientras tú y yo sepamos que no somos novios No tenemos por qué preocuparnos Ajá, ¿y qué tal si se entera Regina? Ay, pues si se entera Regina Oye, pero tú y Regina ya no son nada Bueno, es que ya sabes lo que dicen La esperanza del último muere Ah, ¿y qué tal si se entera Valeria? Bueno, eso sí Pero Valeria sabe que yo nunca la engañaría Además ya te dije Emilio, son puros chismes ¿Qué pasó chavos? ¿Qué hacen? Estamos investigando a ver quién fue el sapo que dijo que Ramiro y yo somos novios No se preocupen chavos, si son novios no pasa nada Solo que qué malo que no me lo hayan contado antes Profe, Emilio y yo no somos novios Ramiro, lo nuestro se terminó hasta nunca Pues no estaría mal que lo intentaran ¿Qué? Ay no, guácala Valeria, espérame Sí, profe, qué asco